Y a un famoso jugador de fútbol de la Liga Mayor, en su mero día de apaciguimiento, descanso y relax, le llegamos con todo y todo para hacerle un momento de su vida inolvidable. Pero por supuesto, con muchísimo cariño. Disfruten la reacción. ¿Este ha tenido este carro o no? Señor Javier González o no. ¿Qué ha usted detenido, señor? Pónganse otro, por favor. No, 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 porque usted es de Xela. ¿Ya? Sí, sí. Ah, por favor, deprónense ese, señor. ¿Se ha involucrado en un banco? Por un demonio, es lo que faltaba. ¿Y por qué te atropellaron a una niña también? No, no, no. ¿Sigue, por favor? ¿No tiene arma de fuego? No. ¿No tiene arma de fuego? No. Yo soy el micro de... ¿De la qué? ¿De la qué? ¿De la qué? ¿De la noticia? ¿De la qué? Sí, es él, pero sí coincide todo igual. Justamente una niña, en este carro. No, 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 no. Ya, eso es lo que... Y ahora mucho ojo, porque un sucompinche se fue a meter de chute. Mire, señor, usted tiene algo que ver. Usted es de aquí, señor, disculpe. Somos de acá, ¿cómo no? Bueno, entonces, hágame el favor de retirarse, que no es con usted el asunto, ¿sí, por favor? ¿Ah? ¿Usted me da el favor de ponerse ahí? ¿Ya? ¿O se quiere ir detenido, señor? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con usted, señor? ¿Ya? ¿Ya? ¡Aquí la cosa está poniendo color de hormiga! ¿Ah, sí? Señor, así... Hasta las correas de los zapatos se tienen que detenido. Hasta las correas de los zapatos se tienen que detenido. Mire, pero usted, ¿por qué se huyó? Dígame, ¿por qué se huyó, señor? Ni he viajado, ni nada, no. ¿Y el robo del banco? ¿Qué robo del banco? Es que está involucrado en un robo del banco este carro y el atropello de una niña. ¿Verdad? ¿La llave? ¿No? Cerremos el carro, las llaves del carro, por favor, ya una vez no lo vamos a llevar. ¿Tenés alguna orden o algo? Ahorita aquí en el juzgado lo vas a saber. ¿De una vez? Ahí, deja tu teléfono. ¿Cómo le dejaste de frente, por favor? ¿Y qué crees que se van a estirar las esposas hasta ahí? Aquí. ¿Más juntas? Así. A todos nos los vamos a llevar. ¿Y cómo te van a llevar a todos? ¿Sabe por qué me los voy a llevar a usted? Se los lleva de machito. Pero me da la sonrisa para la vida con cariño. ¡No! ¡Sabe por ti! ¡Sí! 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 ¡Gracias!